Hola Hola a todos los seguidores de la página Isauro USA Visa Señores recuerden que estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana y quien les habla, Isauro Sánchez, es maestro de inglés a nivel empresarial y asesor migratorio hacia los Estados Unidos Yo no soy abogado de migración, gracias a Dios Recuerden que tenemos tres redes, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube Las tres redes son con el mismo nombre, Isauro USA Visa La consulta es completamente gratis Así mismo, como usted lo escucha, la consulta es completamente gratis Pero debe ser por videollamada Por videollamada, no por una llamada de audio, no Por videollamada Señores, no sé si ustedes ya vieron El boletín de visas de mayo Ya está aquí en mi canal de YouTube Aproveche y cuando termine este video Vaya a ver el boletín de visas de mayo No sé si usted vio también el video que tiene que ver con los pasos que usted tiene que dar Para renovar una visa Aproveche y vaya y vea ese video Para que sepa cuáles pasos usted tiene que dar Para poder renovar una visa Ahí hay muchos videos, sumamente interesantes Les voy a agradecer que cuando entren a mis videos Lo observen de manera completa Si les gusta el contenido Pongan un comentario bonito Le dan a me gusta Y comparten ¿De acuerdo? Miren señores Ah bueno, algunas personas dicen ¿Y por qué Isauro siempre mira para acá? ¿Ustedes saben por qué yo miro para acá? Porque prefiero mirar para acá Que para acá Así es Miro para acá siempre A este lado Me gusta mirar para acá Señores Vamos ahora Al tema del día El tema del día es ¿Cuál mascarilla Debo usar Cuando vaya A viajar? Asimismo Ese es el tema del día Señores miren Ustedes saben que por asunto de la pandemia Ahora hay que andar con una mascarilla En todas partes Porque usted se está protegiendo Al momento de usted utilizar la mascarilla Pero también usted protege al prójimo ¿Verdad? Eso está muy bien Eso está correcto Mientras estemos en este proceso de pandemia Es lo ideal Vamos a cuidarnos Y a cuidar a los demás Miren Les voy a mostrar acá Unas mascarillas que yo tengo Esta mascarilla Que tengo acá Dice KN95 Vamos a mostrarla acá Mirenla ahí KN95 Esta mascarilla No tiene filtro Algunas vienen como con Como con un Un aparatito conectado ahí Que es un filtro Esta mascarilla Como ustedes pueden ver Miren Te cubre bien acá Esto no molesta En lo absoluto Porque es bastante Extenso Y Se despliega bien ¿Están viendo? Esa mascarilla Es la que yo uso Esa mascarilla Por dentro Es bien Está bien cuidada Bien protegida Por fuera Es un material Que te protege Bastante Muy bien Esa mascarilla Yo la uso Esta es Otra mascarilla Que supuestamente Porque uno no sabe Supuestamente Es lo mismo Miren ahí Dice KN95 Y así hay Muchos Muchos Modelos De mascarillas Esas mascarillas Protegen bastante bien Pero también Te hacen ver Elegante En el momento De tu usarlas Pero miren Cuestan Cuestan Como algunos 50 pesos Anteriormente Costaban más Cuando la pandemia Estaba encendida Cuestan como Algunos 40 40 o 50 pesos No recuerdo Pero miren Como son las cosas La mascarilla Quirúrgica Que es esta Esta mascarilla Que no dice Nada por ningún Lado Que es la Mascarilla Más simple Esa mascarilla La quirúrgica Miren acá Se dan cuenta Esa mascarilla Que uno ve Que es la Más sencilla Es la que Tú vas a utilizar Al momento De viajar Porque si Llevas Esta No te la van A aceptar Si llevas La que se parece A esta Que tiene un filtro Como un aparatito No te la aceptan Y esta Que aquí En República Dominicana Cuesta 5 pesos Oigan que cosa O sea que Algo que cueste 5 pesos No puede ser La gran cosa Pero sin embargo Esta es La mascarilla Que todas Las líneas Aéreas Están pidiendo Si usted Lleva una Como esta Lleva una Como esta Lleva la que Tiene filtro No se la van A aceptar O sea que Esa mascarilla Barata Sencilla Que incluso La regalan En Estados Unidos En las calles Y en muchísimas partes Es la mascarilla Correcta Para usted Viajar Así Que olvídese Olvídese Del glamour De querer andar Mire Tiene que utilizar Esta Que es la mas sencilla Pero parece Parece Que es la mas efectiva Así mismo Así mismo Señores Nada Este video Era con la intención De orientarles A ustedes Ante que mascarilla Usted debe utilizar Al momento De viajar Si te gusto Si te gusto El video Por favor Dale a Me gusta Ponga un comentario Bonito Y comparte Bien Que Dios Les bendiga A todos Bye Bye Bye